No memoricen, aprendan las cosas por... Mirá, hay una cosa acá que me gustó, justamente, Sunsiety hermoso en mi corazón, el único que hizo algo como la vida. Esto es así, miren. Y está bueno, la verdad, quiero que lo veamos. Miren esto. Esto de acá es una página muy, 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 muy conocida, pero terriblemente conocida, que es el Big O Chit Shit. Y una de las cosas que tiene es justamente que tiene un gráfico de la complejidad, bien, de Big O Notation. Ahí lo tenemos con las diferentes. Acá tenemos el logaritmo de n o la constante o de n, que es linear a medida que va creciendo. Lo que es la complejidad crece, a su vez, lo que sería la cantidad de elementos que entra. Bueno, al revés, ¿no? Según la cantidad de elementos que entra a nuestro algoritmo, se hace más complejo. Después tenemos el n logaritmo de n. Después tenemos el n a la potencia de 2. Después tenemos 2 a la potencia de n. Y después tenemos directamente ya un factorial. Genial. Y está bien esta parte, bien. Todo esto es horrible, obviamente. Esto es bad. Esto es ok. Y ya esto es genial. Hay que tratar de utilizar algo así, ¿no? Bueno. Hay una realidad que viene ahora todo este tipo de gráficos, que muestra todas las complejidades habidas. Y por haber, para un array, para un stack, para un queue, te va diciendo los distintos tipos de listado que hay, y te dice las complejidades de cada cosa, bien. Haciendo un acceso, una búsqueda, una inserción, un delete, un access, un search, un delete. Así para cada cosita. El average, el worst. Después también está el space complexity, etcétera, 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 etcétera. Y después viene esto, que van a ver que no anda. Me hubiera encantado. Que es este súper gráfico hermoso de la vida, que estoy pensando imprimirlo y ponerlo atrás mío. De en serio, ¿eh? Me encanta. Que muestra todas las estructuras, con todas las complejidades y todas las cositas. Y me pregunta, ¿está bueno? Acá lo tenemos. Me dice, ¿qué le parece esta página? Y yo le voy a decir varias cosas. Primero. Lo primero que realmente va a la mente es que esto se ha creado hace 11 años. Pero hay una realidad, que esto, por más que tenga 11 años, es algo que se mantiene. Es así. Y ahí viene lo otro. Esta parte me gusta, para ver las complejidades rápidamente y ver cómo se impacta. Y me gusta también que tenga esta partecita, que dice, esto está mal, horrible, más o menos, esto está bien. Pero lo que no me gusta es que mucha gente, y de corazón, viene con estas tablas, se lo imprimen como mousepad, ¿bien? Directamente reemplaza el mousepad con esto. Y ahí viene el asunto. Gente, esto no es para aprendérselo de memoria. Y es por eso que cuando yo estoy enseñando o lo que sea, no quiero que ustedes sepan las cosas de memoria. Yo lo que busco es que entiendan el por qué. Algo está bien, algo está mal, algo hay que tratar de evitarlo, en qué momentos esto funciona, etc. Porque, por ejemplo, esto dice, horrible. Sí, pero hay casos donde esto sí puede aplicarse. Porque eso lo vimos. Hay casos donde hay tan poca cantidad de datos que, en esos momentos, estos algoritmos son performantes. ¿Bien? Traten de entender por qué suceden las cosas, por qué un algoritmo es malo, por qué un algoritmo es bueno. Comprendan las cosas. A mí, de vuelta, me gusta mucho, mucho todo esto, pero no es mi manera de aprender. Yo no memorizo, odio memorizar. Y les voy a dar un ejemplo. Ahora mismo estoy haciendo los test para el curso de manejo. Yo tengo, o as tenía, el carnet de conducir de Argentina. Vine acá, agarró la pandemia, explotó todo, no lo pude canjear. Hay tiempos, plazos para poder canjearlo sin tener que rendir el examen. No llegué y lo estoy aprendiendo todo de cero. Y ahí viene la realidad. Me estoy estudiando todo de vuelta. Es un libro muy gordo, que no sé ni dónde está ahora, pero sí, es gordo, es una locura. Y ya lo terminé de aprender. Literal, ya aprendí más de 500 hojas. Entonces miran cómo hiciste para aprender eso y cuánto tiempo. Lo aprendí en un mes. ¿Y cómo hice para aprender eso? Bueno, voy a dar otro ejemplo antes. Rendí el examen de la ciudadanía española, porque la quiero sacar. Rendí el examen para la ciudadanía española y la aprendí en una semana. ¿Y por qué en una semana? Porque me cambiaron en la fecha del examen un mes antes. Entonces lo aprendí todo en una semana. Y ahí viene el tema. ¿Cómo hice para aprender todo eso en tan poco tiempo y demás? Usando la lógica. Literal, usando la lógica. Mucha gente entra y dice, ¿un array se lo puedo utilizar para esto? Y mira, si tengo que hacer un access, sí, porque es constante. Si yo tengo que hacer una búsqueda, ya es linear. Entonces por ahí ya no es tan bueno. Entonces para este algoritmo, si yo me acuerdo, tengo el hash table, que con hash table la búsqueda es una constante. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué esto sucede así? Si lo supieses, no tendrías que andar memorizando todo, porque lo sacás por lógica. ¿Bien? Lo sacás por lógica. Clásico. Hay una cosita en la parte del curso de manejo que dice, como norma general, el adelantamiento se hace por la izquierda. ¿Bien? Que es el clásico, todavía estás en una carretera. ¡Pum! El adelantamiento se hace por la izquierda. Pero hay excepciones, que esto que lo otro. Entonces la gente que hace, se memoriza todas las excepciones. Y no, por lógica, ¿por qué no puedo adelantar por la izquierda? Y porque puede ser que justo el auto que va delante mío se pone a la izquierda sobre las líneas longitudinales porque quiere doblar a la izquierda. Entonces yo no lo puedo pasar por la izquierda, invadir el... Dios, la parte contraria, matarme a siete personas, una abuela, dos perros y tres niños y después volver. No, eso no lo puedo hacer. Entonces obviamente tengo que pasarlo por la derecha. ¡Y listo! Es lógica. Eso hay que hacer, gente. Lógica, no memoricen. Aprendan las cosas por lógica. ¡Nos vemos!